Completamos, señores, con la presencia de Ignacio González, 19 años, de Saliqueló, provincia de Buenos Aires, es empleado, hincha de River. La semana pasada cantó vieja viola y para hoy eligió Malena de Mansky de Mare. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a su yo de suburbio, su voz percuma. Malena tiene pena de bandoneo, tal vez allá en la infancia su voz de alombra, como ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que sólo nombran cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, yo lo sé, que el rumor de tus tampos, Malena, me siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretados, como el rencor, tus manos, dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz de sombra, que verá la malena tiene pena de bandoneón. ¡Pero qué bien Ignacio González! ¡Muy bien, Ignacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Está lindo esto, eh!